Saludos a las familias de Fairfax County Public Schools, Early Head Start y Prekinder. Este breve video se trata sobre nuestro Comité de Política de Padres. Una excelente manera de participar en la experiencia de Early Head Start y Prekinder de su hijo o hija es a través del Voluntariado para nuestro Comité de Política de Padres, o PPC. A través del Comité de Política para Padres, Early Head Start y Prekinder brindan una oportunidad única para que los padres crezcan como líderes. A nivel de PPC, usted representa a su escuela y se reúne y se relaciona virtualmente con otros padres de Early Head Start y Prekinder, personal de la Oficina Central de Early Head Start y Prekinder y socios comunitarios. El PPC apoya al personal central en la toma de decisiones sobre el presupuesto del programa, el plan de estudios y las actividades educativas. El PPC aprueba la solicitud de subvención, recibe actualizaciones en el aula, contribuye al boletín del programa y recibe información sobre los servicios disponibles en su comunidad para atraer y compartir en su escuela. Cada escuela necesita dos padres representantes para asistir al kick-off virtual PPC el día martes 20 de octubre de 5 y media a 8 pm. Gracias por ver este video y considerar representar a su escuela en los programas de Early Head Start y Prekinder. Su participación es importante. Esta es una oportunidad para oír sus opiniones y un buen lugar para que haga recomendaciones sobre sus hijos y otras familias del programa de Early Head Start y Prekinder. Además de retribuir al programa, es posible que pueda mejorar sus habilidades de liderazgo. También puede solicitar becas patrocinadas por Head Start y utilizar la experiencia en este comité para incrementar su currículum. Si usted está interesado en esta oportunidad de liderazgo, por favor complete la información en el enlace que se le envió en este correo electrónico. Muchas gracias.